En el video de hoy te vamos a mostrar cómo todo se te puede dar vuelta. Nos fuimos a un pueblito chiquito, alejado de las grandes ciudades, para poder grabar nuestro podcast y dedicarnos a editar los videos de YouTube y poder descansar después de haber pasado 11 días trabajando en la barra del Chuy. Pero los planes se dieron vuelta como siempre y no solo no pudimos dormir, sino que terminamos en el medio de un evento sin pensarlo. Una caricia de sol, un río que recorrer, a cada paso que doy veo el mundo aparecer. Armonioso atardecer que hace mis sombras crecer, el viento me acarició y el mar bañando mis pies. Y una mirada de gente inesperada, de manos que me ayudan al pasar. Y esos pasajes que van llenando el alma, que nunca vas a olvidar. Siempre quise conocer, soñé con la libertad. Cambié mi forma de ver, cambié mi forma de estar. Bienvenidos a un nuevo video, gente. Yo soy Sergio, Maru está del otro lado. Y junto a Drago, que también está por ahí, estamos viajando desde el 2019. Bueno, y ahora justamente estamos en alguna parte de Uruguay. En un lugar, en un puero que entramos, encontramos este sitio. Y dijimos, ¿por qué no frenar? Y bueno, y aquí estamos. Bueno, el último video que vieron, terminó, que nosotros estábamos en el Chuy. Y nos estábamos dirigiendo a un lugar, este lugar se llama Lascano. Y pasó algo en el medio, que nos hizo no desviarnos, porque llegamos a Lascano, sino que no quedarnos, sino seguir. Bueno, una de las cosas maravillosas que tiene este viaje, y de viajar en tu casa móvil, es que llegas a un sitio, y se te dan, se te ocurre, no quedate, sino continúa el viaje. Y bueno, tenés esa posibilidad de seguir el viaje. Y esto es lo que nos sucedió. Llegamos a Lascano, nos encantó el lugar, muy bonito. Pero sentíamos que queríamos seguir, no queríamos frenar. Acuérdense que estuvimos como casi 10 días en la barra del Chuy, frenados. Y nada, queríamos, queríamos ruta. Lascano lo que nos pasó, es que se sentía mucho calor. Drago estaba de mal humor, había mosquitos, así que bueno. Fue un poco de todo, que nos hizo seguir ruta. Y bueno, lo que fuiste viendo, de los problemas mecánicos que surgieron, ya te voy a contar, qué es lo que pasó con esta gorda que tengo atrás mía. Bueno gente, cuando dejamos atrás Lascano, agarramos una ruta de ripio y se empezó a escuchar un ruido insoportable en la traffic que nos obligó a empezar a buscar un lugar al costado de la ruta para poder frenar y es donde pasamos la noche. A la mañana siguiente, Sergio se pone a revisar la camioneta para ver de qué se trataba ese ruido. No le encontró nada. Y la ruta que agarramos nos llevaba por un lugar que ya conocíamos, que es Minas. En Minas, nuevamente estuvimos en la casa de nuestros amigos, Alicia y Hugo, donde Sergio aprovechó para revisar la traffic y terminó, por suerte, siendo una pavadita lo que tenía la traffic. Bueno gente, gracias a la experiencia de Hugo, que fue el que dijo, bueno, traigamos el crique o el gato, como lo quieran llamar, subamos la parte de delantera y revisemos a qué sucede. Se tiró y dijo, este es el problema. ¿Saben qué era? Se había aflojado en uno de los caminos que agarramos de tierra, se había aflojado el caño de escape, o sea, lo que es el múltiple escape, con la unión que va, que se continuaba para atrás, esa unión lleva dos bulones, y uno de esos dos tornillos se había aflojado, se salió, y fue eso, por eso el motivo fue que la camioneta empezaba a fallar. Y claro, no podíamos entender qué era que sucedía, yo empecé a revisar el tren delantero, no veía nada raro, así que bueno, ese fue el motivo de que venía fallando la camioneta. Bueno, así que estamos muy, muy, muy contentos de que se pudo solucionar, muy contentos de volver a ver a nuestros amigos Hugo y Alicia, y llegamos a este lugar. Este lugar, este pueblo, se llama Montes, y vimos que decía un cartel parque municipal, y miren, pedazo de parque que tienen. ¡Suscríbete al canal! Vamos a disfrutar, porque está nubladito y hay un aire fresco, pero se me da que acá es caluroso, ¿vos qué decís? Sí, es muy caluroso. Tiene pinta, ¿eh? Hay sombrita igual. Y lo bueno, donde hay sombra, como acá, hay mesa, y un asiento. Sí, y allá, hay un, perdón, que te interrumpa, hay un cartelote donde marca todos los servicios, porque estoy viendo que hay parrillas, hay baños, hay juegos. Sí, sí, sí. También, bueno, hay advertencia, ¿no? De no cazar, no talar árboles. Hay un caminito, que es el que te lleva para allá. ¿Para dónde, para dónde? El arroyo. Nosotros cruzamos hace un ratito un arroyo, que está atrás de esos árboles, calculo yo. Y la verdad que me encantó, porque tiene un espacio muy amplio. En cada arbolito hay una mesa y un asiento. Muy lindo, muy lindo. Bueno, te veo con algo en la mano. Porque llegamos acá y te dije, Sergio, es la oportunidad perfecta para practicar nuestra habilidad con la pelota. ¿Y qué hiciste? Y yo hice una maniobra ahí a lo Messi. Una dragada. Y bueno, la colgué. La colgué. Mi pelota. Vamos a ver si la podemos sacar. Vamos a ver si la podemos sacar. Vamos a ver si la podemos sacar. El parque municipal de Montes se transformó para nosotros en el lugar ideal donde íbamos a poder grabar nuestro podcast porque era muy silencioso y estaba muy alejado de la ruta y no se estarían escuchando los autos a cada rato. Eso creíamos. Después de pasar una noche solos y tranquilos, en la mañana nos despertaron gritos, risas, sonido de autos, sonido de motos y cuando nos levantamos y salimos de la traffic nos dimos cuenta que ese parque tranquilo que elegimos para grabar nuestro podcast se transformó en la base de operación para un evento gigante de motos. Sin pensarlo ni planificarlo, literalmente quedamos en el medio del evento y aprovechamos la situación para conocer gente y acá nos van a contar un poquito de qué se trata esta reunión. Bueno, nosotros caímos de casualidad donde están ustedes, pero esto no fue casual, ustedes organizaron este encuentro. Sí, nosotros... Queríamos saber de qué se trata. Mirá, nosotros estamos festejando el aniversario número 15 de nuestro motoclub acá en Uruguay, como motorratones en Uruguay. En la noche tuvo motorratones gente de Salta, Argentina que hicieron 2.300 kilómetros para venir. Mirá. Tenemos gente de Curitiba que hicieron 1.800 kilómetros, hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela. Bien, me dijeron que había más de 200 motos, puede ser, ¿eh? Sí, más de 200 motos y anoche teníamos más de 70 carpas armadas. Mirá, un montón. Sí. Bueno, y todo esto que se puede observar acá en la mesa... Todos estos alimentos son alimentos no perecederos y útiles escolares porque estamos en un pueblito de Uruguay que se llama Monte. Está a 80 kilómetros de la capital y acá hay 2 escuelas rurales, tenemos centro CAIF, entonces todos estos alimentos van a ser donados para las escuelitas rurales y para los niños. Y todo esto lo fueron trayendo las personas que participaron del evento. Todas las personas que participaron del evento. La entrada era gratuita, solo pedíamos un alimento no perecedero para donar. Muchas gracias. No, por nada. Buena ruta. Gracias. Qué lindo que se junten y además que hagan un acto... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Acto Beneficial. Bueno, qué lindo que hagan, la verdad, un encuentro y además un... un acto de beneficencia. Nunca me iba a salir. Es impresionante la cantidad de alimento sería no perecedero. Exacto. Que se juntó, la verdad que estuvo muy lindo y anoche armaron, bueno, ayer armaron un escenario vino varios grupos. La verdad que estuvo muy bonito, muy bonito la juntada. Y nada, nosotros estuvimos acá sin querer porque decimos llegamos 2 días antes y nada, una re sorpresa. Sí. Y lo lindo también es que yo estuve mirando cómo estuvieron juntando si ha quedado alguna botellita en el piso, alguna basurita. Los baños están utilizables. Siempre nos pasa que después de un evento los baños son mejor ni asomarse y todo quedó impecable. Exacto. Muy lindo. Ahora nos vamos a... Ahora nos vamos para Miguez. Miguez, que está acá nomás, cerquita, 8 kilómetros. Bueno, pero ahí vamos a hacer algo muy importante. vamos a trabajar porque vamos a aprovechar que nos invitaron a una feria que se arma hoy con la ayuda del cardenal. No quiso salir en mi video. Están en los contactos y les conseguí un lugar en la feria, chicos, pero van a tener que ir mañana. Así que vamos para allá y seguramente anoche volvemos a este hermoso lugar porque la verdad que nos encantó para quedarnos uno o dos días más y después seguir rumbo a donde teníamos que ir. Bueno, al menos. Bueno, nos vemos. Chau. Bueno, ahora sí nos vamos. Son 8 kilómetros entonces que tenemos que hacer nada más. Vamos a ver cómo nos va en la feria y probablemente volvamos a este lugar porque tenemos que hacer todo lo que no pudimos hacer. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Grabar el podcast, editar el video de YouTube, limpiar toda la traffic que parece que hay que sacar todo y si hay mucha gente alta vergüenza no lo vamos a hacer. ¿Y qué más? ¿Nada más? No, nada más. Creo que nada más. Creo que nada más. A menos que haya que surja algo en el camino, pero por ahora nada más. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me corté el flequillo? Odio mi flequillo, me queda horrible. No, no, encima mirás, estas cosas son las chicas que viajan con la electricidad y se pueden planchar el pelo. A mí me gusta como te queda bien así, bien saludable. No. Bueno, amigos, llegamos a la plaza de Míguez, Maru se acaba de ir a comprar. Draguito está explorando la plaza y bueno, acá donde frenamos y en esa plaza nos dijeron que se va a armar la feria y donde nos invitaron para que pueda armar el puesto. La plaza nos encantó, la verdad que está muy bonita, tranquila, tiene fuegos. Bueno, la gorda está acá. Bueno, acá trajo Maru los heladitos y ¿cuánto lo pagaste? Chin, chin. Salud. ¿Eh? ¿Cuánto lo pagaste? 16 pesos cada uno, o sea, 32 pesos. Drago se empacó porque también quería helado. No, ya comió de todo. No que comió de todo ya en el encuentro de moto dijimos, no le vamos a dar nada porque comió de todo. Comió cuerito, comió pan, comió todo lo que se caía al piso, salchicha, todo. Aparte de ustedes, bueno, no lo saben en el encuentro de moto se come mucho, se toma mucho. Y en este caso, Drago recibió mucha, mucha comida porque entre huesito, cuero y pedazo de carne y de todo. De todo. La gente venían a saludarlo y él con su carita así manipuladora la señora se acercó y dijo, ah, qué bonito. Dice, ya voy a buscar comida de esto, voy a buscar comida para traerle. Y le trajo una bandeja llena de cuerito de carne sobrante para el gordo. Imagínense cuánto comió que hoy en la mañana le servimos su ración y dejó, o sea, de lo que él come dejó como casi un cuarto de lo que come. Nunca en la vida Drago dejó comida. O sea, no, ya comió demasiado. Y la pensé, digo, le voy a comprar un helado, pero mejor no, porque después hay que comer al vete. Es verdad, draguito. después hay que correr al veterinario. Bueno, estamos en la plaza de Míguez y nos dieron permiso para poder subir a la camioneta y bueno, me lo han puesto acá, en adentro de la plaza. Se ve ahí, en la plaza, en el centro de la plaza. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Así que hoy ganamos dos veces porque algo vendimos y recibimos de nuevo todo el cariño de la gente uruguay que es impagable eso. Bueno amigos seguimos en Miguez, siempre tenemos la suerte de encontrar estos hermosos lugares como acá es un parque municipal que tiene mesas, parrillas. No tiene electricidad pero pareciera que la están arreglando para el futuro tener electricidad. Y bueno agua no tiene, es un lugar para pasar la noche tranquilo, la verdad que es muy bonito, lleno de sombras, lleno de árboles. Así que bueno, pero nosotros continuamos viaje. Ya estamos parando en la camioneta ahí atrás y vamos a seguir viaje. Vamos. Oh. Perdón, la dejé mal. Vamos. 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 Tenemos estos tres bidones. Tenemos un bidón de 20 litros que tiene agua todavía, que está en la camioneta. Pero por ahora vamos a ganar estos tres porque son más fáciles para maniobrar. Sí, porque se nos rompió la bombita de agua. Hasta que reparemos la bombita de agua seguiremos haciendo estos bidoncitos. Sí. Se extraña la bombita. Sí, un poco sí. Porque esto ocupa lugar y molesta. Pero bueno, ya la vamos a reparar. Malas noticias. Es Ripio. Por suerte esta ruta de Ripio estaba en muy buen estado y no podemos negar que casi siempre que agarrás una ruta de Ripio tiene los paisajes más bonitos para disfrutar. Volvimos al asfalto. No fue mucho. No. ¿Cuánto fue? Unos 13 kilómetros más o menos. Era la mitad medio fregucho y la mitad parejito. Estaba lindo. Y lo que me gusta de acá es agarrar esos lugares así bien rurales. Es que pasamos por vuelos muy bonitos como aquí. Pasamos hace un rato. La verdad que muy lindo. Vienen así en pintoresco. Y bueno, y ahora estamos cerquita de nuestro destino. Ahora nos vamos para la luta 8 que es la principal. Y de ahí nos quedará unos 30 kilómetros más o menos para llegar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Y llegamos también a Montevideo. Una vez más acá en este lugar donde ya habíamos pasado. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Y si no estás suscrito, suscribite. Dejanos un comentario que te pareció este video. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.